Yo le bendiga, amados hermanos, en esta hora les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, nuestro Padre Celestial. En esta hora les saludo a su amigo, Diego Ortiz, evangelista, llevando la palabra de Dios a los cautivos, a los presos, dándole libertad en el nombre de Jesús. Y en esta hermosa tarde, Dios ha puesto una palabra en mi corazón para transmitirle a ustedes. Y yo le voy a invitar que no se mueva de ahí donde está, sino que escuche esta palabra, porque sé que Dios le va a edificar en gran manera. Y antes de leer esta palabra, voy a hacer una oración a nuestro Padre. Te invito a cerrar tus ojos y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en esta hora, Señor, yo te pido que hables a cada corazón. Te pido, Señor, que toques y redarcuyes cada vida que escuchará esta palabra en el nombre de Jesús, mi Padre Celestial. Sea, Señor, tu presencia tocando las vidas, tu presencia tocando los corazones, y que esta palabra caiga por buena tierra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Yo le he titulado a esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y le he puesto por tema, El verdadero amor se llama Jesús. Escúchelo bien, el verdadero amor se llama Jesús. En esta hora, sé que tal vez podrás decir, yo ya no creo en el amor, o yo ya no creo que alguien me ama. Pues déjame decirte que sí, hay alguien que te ama y se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que te ama con amor eterno, que aunque tú siendo pecador, que aunque tú le falles, Él te sigue amando porque Él es tu padre y tú eres su hijo, eres su hija. Hoy en la actualidad, tal vez alguien te ha prometido un amor eterno, un hombre o ya sea una mujer, te ha prometido amarte siempre. Pero déjame decirte que el hombre falla, que el hombre miente, que te pueden prometer amor, pero muchas veces te van a fallar. Pero hay alguien que nunca te va a fallar y Él te promete un amor eterno, un amor verdadero. Y Él se llama Jesús de Nazaret. Él sí cumple, Él sí te ama, Él no miente porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Sabes algo? Quiero leerte en la palabra de Dios, en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue. Se fue muy lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Esta palabra de Lucas, capítulo 15, del versículo 11, en adelante, nos habla acerca del hijo pródigo. Y esta palabra, tocó mi corazón cuando yo la leía, porque aquí nos habla de dos clases de hijos, que tenía su padre. Aquí nos enseña, que había un padre que tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Yo me imagino que el hijo mayor estaba lleno de sabiduría, de entendimiento. Era maduro. Pero el hijo menor, dice la Biblia, que le pidió sus bienes, su herencia a su padre. Y le dijo, padre, dame la herencia que yo me voy de aquí. Dame la herencia que me pertenece a mí. El padre, tomó la decisión, y le dio sus bienes a su hijo menor. Respetó la decisión de aquel hijo menor. Y entonces dice la Biblia, que aquel hijo menor, se fue a una provincia muy lejos. Y ahí malgastó todo lo que su padre le había dado. Ahí gastó todos los bienes que su padre le había dado en mano. Y dice la Biblia, que en esa provincia, vino un gran hambre. Vino una gran escasez. Y el hijo menor había perdido ya todo. Que entonces, cuando el hijo menor pierde todo, él empezó a pasar un momento de hambre, de escasez. Y yo te digo en esta hora, que muchas veces, nosotros, somos como el hijo pródigo. Y hay muchos hijos pródigos, hoy en la actualidad, que se van de la casa del padre. Y cuando se van de la casa del padre, pierden todo. Pierden la presencia de Dios. Pierden el respaldo del Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra, que cuando el hijo menor perdió todo, empezó a reflexionar. Y empezó a decir, en la casa de mi padre, yo tenía todos los bienes. En la casa de mi padre, no me faltaba nada. Dice la Biblia, que él comía, de aquella comida, que le daban a los cerdos. Después de él tener todos los bienes, las mejores comidas, en la casa de su padre, venía a comer como un cerdo. Y dice la Biblia, que llega el momento, en que el hijo menor reflexiona. Y cuando el hijo menor reflexiona, dijo, ¿Acaso si yo vuelvo a la casa de mi padre, será que mi padre, me va a recibir nuevamente? ¿Será que mi padre, me va a recibir? ¿O será que mi padre, me va a correr de su casa? Porque mi padre dio todo por mí, y lo he desperdiciado. Llega el tiempo, que cuando nosotros perdemos todo, y nos encontramos en una soledad tremenda, en una situación tremenda, es cuando nosotros reflexionamos, y es cuando entra el Espíritu Santo, a redarguirnos, y nos dice, recuerda cuando estabas en la casa del padre, te podían faltar cosas materiales, pero nunca te faltaba el amor de él, o santo. Te podría faltar muchas cosas, muchos bienes, terrenales, pero nunca su presencia, pero nunca su compañía. Y entonces, entra el Espíritu Santo, a redarguirnos, y él nos dice, vuelve a casa, el padre te espera. Pero muchas veces, el orgullo nos domina, que nosotros decimos, para que yo volveré a la casa del padre, si ahí me podrán juzgar, si ahí me podrán criticar, si ahí en esa casa del padre, tal vez me podrán ver, como la peor persona, pero déjame decirte que no, que hay alguien que no te va a mirar de tal manera, porque él es amoroso, él te ama con amor eterno, aleluya, él te desea con amor eterno, aleluya, él te quiere abrazar, él te quiere besar, estrecharte entre sus brazos. El verdadero amor se llama Jesús, que dice la Biblia, que aquel hijo menor, tomó la decisión, de volver a la casa del padre, y cuando él vuelve, a la casa del padre, entonces dice la Biblia, que su padre, le estaba esperando, y cuando su padre, le estaba esperando, dice que entonces, que corrió, y se echó sobre sus hombros, que entonces dice la Biblia, que aquel hijo menor, a lo lejos vio a su padre, que le esperaba en casa, el padre le estaba esperando, el padre no se había ido de su casa, y dice la palabra de Dios, que aquel hijo menor corrió, y se echó sobre su cuello, y su padre lo abrazó, y su padre lo besó, hay alguien que te está esperando, te está deseando, te está esperando para abrazarte, para besarte, para decirte hijo mío, era lo que yo quería, que tú vinieras nuevamente, a mi casa, pero muchas veces, pensamos, o queremos, que el padre venga a vosotros, cuando aquí la palabra, nos enseña, que el hijo, fue a buscar al padre, a su casa, el padre no se había ido, de su casa, porque el padre decía, yo sé que muy pronto, mi hijo va a volver aquí, y yo sé que pronto, veré a mi hijo, entrar por esas puertas, mi alma bendice a Dios, hay una casa, que te espera, has abandonado, la casa de Dios, tienes que regresar, porque te está esperando, nuestro padre celestial, con sus brazos abiertos, él no te va a rechazar, él te está esperando, él está mirando, esa puerta, a qué horas, tú entras por ahí, para él estrecharte, entre sus brazos, pero es tiempo, que tú tomes la decisión, de ir a la casa del padre, porque ahí encontrarás, todo lo que necesitas, nadie podrá llenar, ese vacío, sino solamente Jesús, nadie te va a poder, dar el amor, como el amor, que Cristo te da, mi alma bendice al Señor, porque el amor de Dios, es eterno, dice la Biblia, que aquel hijo menor, reconoció, delante del padre, lo que él había hecho, y aquel hijo menor, dijo, padre, he pecado, contra el cielo, y contra ti, y no soy digno, de ser llamado tu hijo, oh, yo tengo, la sinceridad, de decirte, que he pecado, contra el cielo, y contra ti, y no soy digno, de ser llamado tu hijo, lo que al padre, le agradó, de aquel hijo menor, fue la sinceridad, Dios quiere de tu, corazón, sinceridad, es tiempo, que abandones tu orgullo, es tiempo, que abandones, aquella vanagloria, que está sobre ti, y que le, que reconozcas, delante del padre, en que le has fallado, él no te va a juzgar, al contrario, él te va a limpiar, porque dice, esta parábola, que aquel hijo menor, llevaba sus vestidos, desgarrados, sus vestidos, sucios, manchados, mi alma, bendice a Dios, y dice la Biblia, que el padre, dijo, a sus siervos, trae, trae, saca, el mejor vestido, y vestirle, y ponerle, en su mano, un anillo, y calzado, en sus pies, dice la Biblia, que el padre dijo, traiganme, traiganme, el mejor vestido, y vestirle, a mi hijo, vistan a mi hijo, con el mejor vestido, imagino, que llevaba, aquellos vestidos, sucios, aquellos vestidos, ya, ya todos, rotos, y el padre, fue tan generoso, que le puso, nuevos vestidos, hoy Dios, te va a poner, vestiduras nuevas, si tú te arrepientes, delante de él, y vuelves a casa, si vuelves, a su brazo, él te va, a vestir, con vestiduras nuevas, te va a poner, vestidos nuevos, pero, algo que más, me sorprende, es en el versículo, de San Lucas 15, verso 23, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comamos, y hagamos, fiesta, porque este viejo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron, a regocijarse, oh, mi alma, bendice a Dios, aleluya, dice la palabra, que aquel padre dijo, traigan el becerro, más gordo, y vamos a matarlo, vamos a hacer fiesta, porque este mi hijo, estaba perdido, más hoy fue hallado, estaba ya, estaba ya muerto, lo hacíamos por muertos, pero hoy ha vivido, oh, sana, que embaraba, que embaraba, soja, hoy es el tiempo, iglesia, que reconozca delante del padre, y le digas, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, y entonces vendrá la recompensa del padre, te va a cambiar los vestidos, te va a poner ese anillo, en tus manos, jamás, sendalaya, candalaba, soja, aquel anillo representa, compromiso, puede imaginarse usted, dice la biblia, que el hijo menor, perdió todo, cuando se fue de la casa del padre, me imagino yo, que cuando se fue de la casa, de ese padre, él llevaba puesto en su dedo, un anillo, y me imagino que también vendió, perdió el anillo, que llevaba en su mano, por eso el padre nuevamente dice, traigan el anillo, porque hoy es el día, en que le ponga ese anillo, nuevamente en su mano, y traigan ese anillo, mi alma bendice a Dios, le pusieron ponerle un anillo en su mano, dijo aquel padre, aquel hijo, había perdido ese anillo, anteriormente, y ese anillo hoy en día, en ti, siervo de Dios, que te has apartado de la casa del padre, ministro de Dios, que te has apartado, pastor que te has apartado, evangelista, misionero, profeta, que te has apartado, de la casa del padre, perdiste el anillo, perdiste el compromiso, olvídate el compromiso, que hiciste con Jehová, pero si hoy vuelves a sus brazos, él te va a devolver ese anillo, hoy en día, muchos siervos de Dios, han quedado en el campo de batalla, y han perdido ese anillo, que el padre un día les entregó, y muchos le han vendido el ministerio a Satanás, y se lo han dado en su mano, porque ese anillo representa hoy en día, el compromiso de Dios contigo, el ministerio que Dios te entregó, el talento, el don que Dios te entregó, y se lo has dado a manos de Satanás, pero hoy es tiempo, que Cristo te va a poner nuevamente, ese anillo en tu mano, te va a decir, hijo mío, aquí está este anillo, nuevamente te lo pongo en tu mano, para que recuerdes, que aunque tú me fuiste infiel, yo nunca te seré infiel, porque escrito está, que aunque vosotros fueran los infieles, él permanece fiel, que hermosa palabra, que impactó mi vida, cuando leía esta porción, y traer del becerro, el becerro más gordo, y matarlo, comamos y hagamos fiesta, versículo 22, nos dice San Lucas 15, 15-22, y hagamos fiesta, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, yo sé que hoy, hoy en este momento, muchas personas, a través de este video, se están arrepintiendo, y allá en el cielo, hay fiesta, cuando yo, el Señor me llevó al cielo, ¿sabes lo que yo miré? ahí no miré tristeza, ahí no miré gente llorar, lo que yo vi, fueron unas fiestas, fueron unos cánticos, de regocijo, los ángeles, los miré danzar, dar vuelta, remolinear, cantaban con gozo, cantaban con alegría, hoy en día, mucha gente, mucha gente religiosa, dicen, que para qué vas a brincar, en la iglesia, para qué vas a danzar, para qué le vas a danzar, a Cristo, están equivocados, ellos no, no han experimentado, la gloria de Dios, porque, cuando tú verdaderamente, sientes el amor, el cariño, el afecto de Dios, te hace danzar, te hace brincar, te hace gritar, allá en el cielo, cuando Dios me lo mostró, miré fiesta en los cielos, dice la Biblia, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta y regocijo en los cielos, ahí los ángeles empiezan a cantar, cada vez que un pecador se arrepiente, a cada minuto, a cada segundo, que un pecador se arrepiente, las trompetas suenan en los cielos, los salterios empiezan a sonar en los cielos, se regocija el Padre, el Padre le empieza a sonreír, se regocija, el Padre siente un gozo, una alegría, porque un pequeñito, una persona que había muerto espiritualmente, ha revivido, mi alma bendice al Señor, esta palabra, ha tocado mi corazón, por eso le puse por tema, el verdadero amor se llama Jesús, hoy en día hay muchas personas, que se dicen ser tus amigos, pero te traicionan como Judas, porque, porque ellos mienten, porque son hombres, que se arrepienten, pero Dios nunca será como nosotros, hoy en día muchas personas, no pueden perdonar a su prójimo, pero Dios no es como vosotros, Dios si perdona, Dios si perdona, no encontraremos a nadie, como Dios, como Jesús, y hoy me puede decir, Diego, pero como me puede decir, que Dios me ama, si he hecho tantas cosas malas, Diego, como me puede decir, que Dios me quiere, que Dios me desea, si he pecado contra él muchas veces, si le he dado la espalda, si le fallé, si hablé mal de él, hoy te puedo decir, que él te ama, con amor eterno, hoy yo siento su presencia, él te ama, él te ama, no importa lo que has hecho, hoy te voy a dar la expresión, de porque Dios te ama a ti, porque Dios te escogió a ti, porque sé que hay muchas personas, que han querido suicidarse, que han querido quitarse la vida, porque sienten que nadie los ama, ramanzakimazunahande, ramazandala, y toliasana, majaya, oh, pero yo te puedo dar la expresión, de que hay alguien que te ama, hace más de dos mil años, el señor miró, a la tierra, llena de maldad, llena de pecado, el señor miró el desorden, que había en la tierra, y el señor Dios, estaba sentado en su trono, y cuando estaba sentado en su trono, le dolió su corazón, ver la humanidad de tal manera, que en ese momento, él decidió dejar su trono de gloria, y venir a la tierra, hacerse hombre, convertirse en hombre, y él dijo, iré a la tierra, me convertiré en un hombre, y voy a morir, por esa humanidad perdida, Dios el padre se hizo carne, por eso la palabra de Dios, no dice en Juan 1.1, que en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Dios dejó su trono de gloria, y descendió a esta tierra, muchos dicen, que grande es cuando un hombre pisa la luna, pero hoy puedo decirte, más grande es que un Dios, siendo Dios y Rey de Reyes, y Señor de señores, se hizo hombre, y pisó esta tierra, llena de pecado, llena de maldad, llena de abominación, y él se hizo carne, y se hizo hombre, por eso hoy te puedo dar la expresión, de por qué Dios te ama, porque dice la palabra de Dios, que él se hizo como tú, y se hizo como yo, era 100% Dios, y era 100% hombre también, él sufrió, por eso él te entiende, él entiende tu sufrimiento, porque él también sufrió como tú, cuando estuvo en la tierra, él conoce tu necesidad, conocen tu necesidad, conoce tu necesidad, porque él también pasó lo que tú pasaste, él se hizo carne, conoce tu necesidad, que dice la Biblia, que no tenía ni donde recostar su cabeza, mi alma bendice a Jesús, que dice la Biblia, que le dijo, Padre no permitas que esta copa pase, porque esta copa es amarga, mi alma bendice al Espíritu Santo, porque él iba a entregar su vida por ti, él te ama, él se hizo humilde, él no tenía donde recostar su cabeza, él te entiende, cuando tú te desesperas, y le dices Dios, ¿dónde estás? ¿dónde estás Dios? ¿sabes por qué? Porque él también lo vivió, que dice la Biblia, que cuando estaba en esa cruz, se sentía solo, se sentía desamparado, que el Señor Jesús dijo, Padre, 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 porque me has abandonado, Lava, 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 Sabatá a mí, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y no era porque Dios lo había abandonado, sino que Dios, volteó su rostro, para no ver a su hijo Jesús morir, ¿sabes por qué? Porque dice la Biblia, que Jesús cargó el peso de todos vosotros, y el Padre no volvió a ver ese pecado que llevaba Jesús, ese pecado de nosotros que llevaba Jesús, porque él llevó, llevó nuestra iniquidad, él llevó vuestro pecado, y el Padre no quería ver el pecado que llevaba Jesús, ese pecado de nosotros. Y dice la Biblia, que Jesús, Jesús, también lloró, como tú has llorado, también el Señor experimentó el dolor que tú estás experimentando, oh, por eso él te entiende perfectamente, más que tu padre, él te entiende mejor, más que tu madre, él te entiende mejor, más que tu amigo, más que tu esposo, más que tu esposa, él te entiende mejor, mi alma bendice a Dios. Diego, ¿cómo puedes decir que Dios me ama? Si muchas veces lo he rechazado, le he cerrado la puerta, te puedo decir que Dios te ama, ¿sabes por qué? Porque dice la Biblia que cuando él se hizo hombre, dice la Biblia que él fue escupido, maltratado, Isaías 53 nos expresa ese gran amor de Jesús hacia vosotros, fue escupido, fue maltratado, fue herido, llevó nuestro pecado, llevó nuestra enfermedad, nuestra iniquidad, llevó nuestra dolencia, y dice la palabra, que fue escupido, dice Isaías 53, que fue escupido, dice la palabra del Señor, que fue herido, que fue molido por nuestros pecados, y fue herido por nuestras rebeliones, y molido, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en quebranto, dice la Biblia en el versículo 2 de Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deciemos, ¿sabes algo? yo cuando leí esta porción de la Biblia, yo decía verdaderamente, no le vimos hermosura, ¿por qué? porque su rostro, fue desfigurado, con aquellos latigazos, su rostro fue desfigurado, por nuestros pecados, el bien hubiese podido mandar miles de ángeles, que le defendiesen, pero no lo hizo por amor a ti, Jesús ha sido tan misericordioso, tan amoroso, que ese es el verdadero amor, que tú y yo necesitamos, nosotros lo escupimos, nosotros lo maltratamos, lo menospreciamos, a nosotros vino, y nosotros no le recibimos, a nosotros vino él, y nosotros lo despreciamos, y él decía, he sido enviado por mi padre, y nosotros le decíamos, no, no, tú no fuiste enviado, por tu padre, tú eres cualquier profeta, cuando él era, el verdadero hijo de Dios, pero lo que más me llena de tristeza, es el versículo 6, todos nosotros, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, por su camino, mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros, todos nosotros, nos descarriamos, le dimos la espalda, siendo él, el Dios poderoso, angustiado él, y afligido, no abrió su boca, y como cordero, fue llevado al matadero, oh mi alma, bendice a Jesús, y ahora puedes decir, como Jesús me ama, porque Jesús me ama, le estoy diciendo, que él te ama, porque vales mucho, a él no le importó, sufrir tanto por ti, nadie, y nadie entregará la vida, como Jesús lo hizo, por ti, Dios nos ama a todos, Dios nos desea, Dios te quiere tanto, que dice la Biblia, en el libro de Isaías, 1 versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, si nuestros pecados, fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rocos, como el carmesí, vendrán a ser, como la blanca lana, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, que yo puedo limpiar, tus vestiduras, tu corazón, tu alma, puedo lavarlo, con mi sangre preciosa, venid luego, porque el tiempo se acaba, venid luego, dice Jehová, antes que sea demasiado tarde, ven luego a Jehová, y estemos a cuentas, yo quiero arreglar cuentas contigo, te dice el Señor, no te voy a acusar, si no te voy a defender, si no te voy a curar, a limpiar, mi alma bendice, bendice Jehová, y si tus pecados, fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser, blancos como la lana, oh, Él te quiere lavar, con su sangre, en esto, nosotros, físicamente, nos bañamos, con jabón, con agua, para oler bonito, nos bañamos, nos echamos un perfume, para oler bien, porque sabemos, que si no nos bañamos, físicamente, nuestro cuerpo, va a oler, feo, no vamos a oler bien, vamos a oler desagradables, y así, Dios quiere, también, lavar tu alma, porque hoy en día, hay muchas almas, que apestan, delante de Dios, muy sucias, y Dios te quiere, lavar, esa alma, que hay dentro de ti, y no te la va a lavar, física, así como te bañas, físicamente, no te la va a lavar, con jabón, y con agua, físicamente, sino, Dios te la va a lavar, tu alma, con la sangre, que Él fue a derramar, a la cruz del Calvario, que estás esperando, para venir a Cristo, el verdadero amor, se llama Jesús, y Él te está esperando, Él no te va a acusar, Él te va a curar, tus heridas, Él te va a lavar, con su sangre, porque Él, si te ama, verdaderamente, mi alma, bendice a Dios, y si quieres, suicidarte, hoy te voy a decir, que no hagas eso, porque hay un Padre, que es verdaderamente, te ama, que no te va a traicionar, que siempre estará contigo, que siempre te va a cuidar, Él se llama, Jesús de Nazaret, Él es real, y Él vive, por los siglos de los siglos, el verdadero amor, se llama Jesús, no lo desprecie, ábrele hoy tu corazón, y si hoy quieres recibirlo, en tu corazón, que vaya a vivir, en tu corazón, quiero que repitas esta oración, y le digas, Señor Jesucristo, en esta hora, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador, y que te he fallado, lávame con tu sangre, límpiame, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, perdona mis pecados, y mis ofensas, y en esta hora, te recibo, como mi único, y suficiente salvador, enséñame a amarte, hasta tu venida, y hoy te invito, Espíritu Santo, a que te quedes a morar, eternamente, en mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, yo voy a orar por ti, Señor, sé que esta palabra, ha tocado los corazones, la vida, y que hoy, está sanando, cada corazón, y que hoy, está dándole una esperanza, a cada persona, que escuchó esta palabra, yo sé que le has edificado, y que esta palabra, dé fruto, al ciento por ciento, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, a ti sea la gloria, la honra, y la alabanza, Señor Jesús, si tú te quieres comunicar, con nuestro ministerio, y no sabes, cómo hacerlo, lo puedes hacer, por llamadas, o por un mensaje, déjenos, déjenos tu mensaje, por WhatsApp, al número, si eres de Estados Unidos, puedes poner, 011 52, y el número es, 954, 160, 99, 98, si eres de otro país, pon más, signo más, 52, 954, 160, 99, 98, suscríbete a este canal, para que sigas recibiendo, palabra de vida, y si nos quieres seguir, por medio, de Facebook, a nuestra página oficial, ve como profeta, Diego Ortiz, oficial, y ahí estarás recibiendo, comida espiritual, del cielo, que Dios te bendiga, la paz, de nuestro Señor Jesucristo, esté sobre vosotros, Shalom. Shalom.